Sí, hemos tenido un donante de córneas, acá del servicio adulto de la terapia intensiva del Hospital Rawson, en el cual, bueno, ha podido donar tejidos, y en este momento se está haciendo la distribución, que probablemente toque para pacientes acá de San Juan, con un equipo de tramplante acá del Hospital Rawson, y otro equipo de la parte privada. Aproximadamente, digo, está todo siempre a la expectativa de que se revise cada órgano, pero ¿cuántas vidas o a cuántos puede llegar la donación de órganos de un solo cuerpo? Exactamente, se hace un protocolo, acá hay un seguimiento, y se está por formar una unidad de donación de órganos acá en el hospital, y es lo que pretende Nación, el INCUCAE, el Ministerio de Nación, que todos los hospitales tengan su servicio de donación, así incrementamos esta captación de donantes, y trabajamos en conjunto con INAIS, en el cual se hace un seguimiento, se hace una evaluación del paciente, depende de las características de cómo fallece, y el diagnóstico. El diagnóstico puede ser de dos maneras, la parada cardíaca, que puede donar tejido, y la parada neurológica, que puede donar órganos. Si tenemos un donante de órganos, puede salvar hasta siete vidas, más los tejidos. Entonces estamos hablando de diez personas que salvan o mejoran su calidad de vida. Con respecto a este donante de estos días, ¿es una persona que ha llevado mucho tiempo en lista de espera para poder acceder a estas córneas? Venimos mejorando, anterior a la pandemia, hicimos un trabajo en conjunto con el hospital y toda la parte del ministerio, y logramos de un promedio de 70 pacientes que están en lista de espera de córnea, reducirlo a tres. Después vino la pandemia, se incrementó nuevamente la lista de espera de córnea, y lo que fue el 2021-2022, logramos recuperar estos números, y en la actualidad hay 38 pacientes en lista de espera, los cuales tienen un índice de meses en espera, digamos, y esperemos este año poder continuar con estas donaciones, estos tramplantes, para disminuir a cero, digamos, esta lista de espera de córnea acá en la provincia. ¡Gracias!